Hola amigos, de nuevo aquí con todos vosotros en el canal de YouTube y contando un caso clínico que ya hemos terminado casi el proceso con la paciente y lleva desde navidades con un problema la tripa que no sabía por qué era, con una colitis y después de una colitis pues nos dimos cuenta de que había cambiado el agua de la que ya tomaba normalmente y ahí nos dimos cuenta que posiblemente pudiera ser la colitis, pero le bajó el sistema inmunitario y cogió un catarro, ¿es así o no? Sí, es así. ¿Y ese catarro lo cogiste y empezaste a encontrarte mal a nivel general, a nivel de bronquios? Fatal, fatal, no podía respirar, un ratos que me pasaba, he estado cuatro veces por la noche, pero todo esto como fue a fin de año y primero de año, pues claro, eran unos momentos que fin de semana, que fiestas, entonces claro, yo ya estaba tan angustiada que me fui a urgencias y allí pues me tenía que poner oxígeno porque es que no podía respirar, no podía ni abrir los ojos y ni casi hablar. ¿Pero en urgencias qué te dijeron? Porque no tenía fuerza, pues en urgencias me pusieron un curvasón y luego me ponían en vena y luego pues nada, a mi casa y tenía que medio dormir porque me he pasado cuatro noches sin dormir, sentada en la cama por no quedarme en un sillón y pues mala, 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 malísima, me encontraba fatal. Vale, yo sé que vinisteis un día y estabas con la cara pálida, blanquecina. Blanca, si no podía ni respirar, estaba mal. Y bueno, la testamos y vimos que le salían todos los focos electromagnéticos que se debemos poner con la terapia del catarro, entonces empezamos a ponerle los focos electromagnéticos al catarro con unos imanes y bueno, pues cuéntanos. Ya la primera vez que ya me pusiste, primero fue una sesión de acupuntura que me diste el primer día y ya salí mejor. Luego ya me parece que fue un viernes o así, luego ya viene el lunes y entonces ya me empezaste a poner los imanes y ya poquito a poco, poquito a poco encontré una mejoría, pero instantáneo casi, o sea, ya salía de aquí muy mejorada con los imanes y luego con las medicinas que también he tomado. Claro, yo también he tomado antibiótico porque es que era imposible, porque el virus ha sido criminal, yo creo que ha sido la gripea. Bueno, lo que sí que sé es que venías blanca total y empezaste a recuperar el color rápidamente. Es cierto, es cierto. Y en una semana, diez días, lo que pasa es que esto es un proceso que claro, hasta que mi organismo va eliminando todo lo que tiene, pues pasa su tiempo. Yo llevo casi un mes. Bueno, y tú que llevas un montón de años casada con tu marido que es súper naturista, ¿cómo fue la transformación de tu pensamiento hacia la medicina natural? Ayudé toda la vida. ¿También? A mí nunca me han gustado las medicinas, yo cuando tomé las medicinas mejor. Y llevo 51, 52 años casada. Y yo nunca he tomado medicina, por eso a mí todo me hace muchísimo efecto. Y a él también. Porque cuando cogió una neumonía, en tres días, pues se le pasó, porque nuestro organismo está solamente acostumbrado a curarnos. Gracias a Dios hemos tenido buena salud y no hemos necesitado tampoco de medicinas muy fuertes. Y sobre todo las secuelas que te dejan las medicinas. Entonces, claro, cuando yo descubrí en la revista a Santiago de la Rosa y a Esther de la Par, dije, oye, pues esta es la nuestra, porque nosotros estábamos perdidos, no sabíamos a dónde acudir, porque todo es medicina convencional. Y claro, esto, cuando tú se lo comentas con alguien, dices, bueno, esta es una medio hippie, una chalada, esto no hace nada. Pero bueno, yo hace muchísimos años, en los años 70, 80, una hija mía trabajó en una clínica de agrupultura que había en la calle de lista. Y entonces ahí fue donde verdaderamente nosotros empezamos a darnos cuenta de la realidad de la medicina alternativa, que es una realidad maravillosa. Lo que pasa es que hay que tener disposición y la mente muy abierta para darse cuenta de lo que en realidad es y el daño que algunas medicinas te pueden hacer al organismo. Que a lo mejor en el momento te curan, pero las consecuencias son irremediables. Le damos las gracias, tanto a ella como a su marido, por venir a esta consulta y que nos cuente todo lo que nos ha contado, porque yo realmente esta parte del estreno la conocía. Es una realidad. Ya me hicieron todo esto y me ha fascinado. La habíamos sacado hoy para contar el catarro tan brusco y tan mal que traía y con la cara, sobre todo, blanquecina de pulmosina. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir... No te alarguen mucho que ya sabes que yo todo iba con las imágenes son... Sencillamente que toda mi familia han sido médicos, cirujanos, de todo. Desde la batalla de Bairén ya tenemos datos y eso. Y mi padre, que era un magnífico cirujano y un magnífico médico, como eran entonces, pues le pregunté que si esta medicina me servía o no. Y me dijo, si te sientes bien, vete. Eso me lo dijo. Y no has dejado. Y no lo has dejado. ¿Y tienes cuántas edades tienes? Yo tengo ahora 84 años. Y llevas tratándote conmigo, con el papimi, con medicina natural, unos cuantos años. Sí. Nada, eso es fantástico. Y no has parecido nada. El papimi, fantástico, en todo. Ya me querían meter en la cadena de la próstata y de todas estas cosas y tal. Pero yo me negué absolutamente porque además que nada, que me sentía mejor. Y cuando empecé con el papimi y empecé con todo y nada, pues nada. Y además ya vi que el dato ese, el PSA, da igual, que sube, pues que suba. No, eso no significa nada. Y a muchos que lo han observado, de todos tratan, sigue igual. Bueno, pues nada, ya lo han escuchado. Nada, muchas gracias a esta medicina y al sabio. Que es un fuera de serie. Que es un fuera de serie. Bueno, gracias amigos. Estamos de nuevo con otro caso clínico el próximo día. Hasta luego.